Hola, mi nombre es Marta Ludo Mínguez Pazos. Elegí farmacia porque me permitía combinar química con resolver los problemas de salud. Luego me fui al extranjero a hacer un máster sobre tintas de tatuaje futurísticas para el control de la salud. Ahora trabajo en el ICN2 desarrollando nuevas técnicas de diagnóstico basadas en fotónica para el control de enfermedades de transmisión y así prevenir en las futuras pandemias. Mi mensaje para mis hermanas más jóvenes es creed en vuestro valor. A nosotras constantemente se nos exige, incluso nosotras mismas, que demostremos cuánto valemos y que merecemos estar donde estamos. No lo justifiquéis, que no se cuestione, creed y exigid vuestro valor. ¡Gracias!